Yo, papiés, como piedras preciosas, y yo, tu virtud más que oro, de ti yo aprendí tantas cosas. Dios me dio en ti mujer una joya de amor, que encendiera en mi ser la pasión. Yo en sus brazos salía la dulzura de Dios, mujercita de buen corazón. Su voz, cual hermosa poesía, sus cantos arrullan mis sueños, su risa me trajo alegría, su amor es del mundo el más beso. Señor, me has mandado una estrella, y a mí me has mandado un ángel. Me viste la esposa más bella, de mí esa mujer es mi madre. Dios me dio en ti mujer una joya de amor, que encendiera en mi ser la pasión. Yo en tus brazos salía la dulzura de Dios, mujercita de buen corazón.